La mujer más fuerte y querida del mundo, la princesa Diana de Gales. A pesar de que era una mujer amada por su pueblo, durante gran parte de su vida Diana de Gales no fue una mujer feliz. Lady Di fue una mujer fuerte, activista, ícono de moda y una de las más influyentes del siglo XX. Pero su vida distaba mucho de las apariencias que guardaba delante de las cámaras. Dianna Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, Inglaterra. Su infancia quedó marcada por el divorcio de sus padres y su sueño frustrado de convertirse en bailarina. Sus hermanos vivían lejos ya que estudiaban en internados. Diana estudió ballet y encontró en el baile una sensación de libertad y tranquilidad. Algo que le ayudaba a aliviar su vida emocional, pero tuvo que abandonar su más grande sueño debido a que era demasiado alta. La familia de la que viene Lady Di eran los Spencer, una familia de nobles británicos que por generaciones estaban al servicio de la familia real. Su padre había sido el caballerizo de la reina y la acompañó por Commonwealth en su gira de 1953-1954. La reina Isabel II la conocía desde su nacimiento e infancia. Lady Di era una joven tímida, inocente, pero siempre se caracterizó por ser humilde y bondadosa. La reina conocía a Diana desde que ésta era bebé. Fue así como la realeza puso sus ojos en ella y enseguida se arregló que sería la esposa del príncipe Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II. Algo que cambiaría su destino y el curso de la historia para siempre. Ya desde los 9 años se le puso bajo una gran lupa pública, vigilando cada paso que daba, ya que todas las miradas estaban sobre ella. La pareja real se comprometió en 1981, pero antes de eso apenas se habían visto unas 12 veces. De hecho, antes de salir con Diana, Carlos había salido con la hermana mayor de ella, Sara. Diana se casó con el príncipe Carlos el 29 de julio de 1981, en la Catedral de San Pablo de Londres. Frente a 750 millones de telespectadores, la ceremonia fue televisada y vista por todo el mundo. Todos parecían felices aquel día, en la llamada boda del siglo. Sin embargo, esa alegría no duraría mucho. El amor no estaba en el trato. Algo que ella misma descubrió el primer día de casados con el príncipe Carlos, enterándose que él no la amaba y que además tenía una amante. Lady Diana, ¿le ha resultado una decisión difícil? Al final no lo fue. Es lo que quería y es lo que quiero. Y están enamorados, supongo. Desde luego. Lo que sea que signifique eso. La princesa ignoraba totalmente lo que venía después de su boda. Días de soledad en su nueva casa. El palacio de Kensington. Rechazo y celos de su esposo. La represión de la sociedad de la familia real. De los medios convirtiéndose aquel icónico día de su boda como el peor día de su vida, según la misma princesa. Aunque Lady Di intentó seguir adelante con su vida, poniendo una sonrisa para mostrar que todo estaba bien en su matrimonio. Pese a todo, Diana cumple con su deber y le da dos hijos varones del príncipe Carlos. El primero es Guillermo, nacido en 1982. Y el segundo es Enrique, nacido en 1984. Se rumoreaba que la reina estaba satisfecha, ya que Diana le había asegurado la continuidad de la dinastía. Y sentía que si Diana pasaba más tiempo con ella, podría comprender mejor cuál era su rol. Y qué se esperaría de ella cuando fuera reina. Algo que nunca sucedió. Un hecho generaría la mala relación entre la princesa y la reina, cuando en un acto de inauguración del parlamento, llevó un peinado muy peculiar, al cual los medios le prestaron más atención a ella que a la reina y al mismo evento. El año 1992 no será uno que recordaré con demasiada alegría. Aquí empezaría quizás la relación entre los medios de comunicación y Diana, porque después de eso solo querían saber de ella y fotografiarla. Todo esto escandalizó a los del palacio de Buckingham, ya que este no era un comportamiento digno de una princesa. Al príncipe le molestaba el hecho y en varias cartas a sus amigos, Carlos describió su angustia por el impacto que toda esta atención estaba generando. En los medios de comunicación, las fotografías de Diana eran una galería de retratos de una joven triste y desdichada, muchas veces con una mirada perdida queriendo escapar de todo. Sin embargo, Diana reunió todas sus energías y empezó a realizar obras de caridad y beneficiencia alrededor del mundo. Lo que la llevó a convertirse en la reina de corazones, siendo amada y respetada a nivel mundial. Mientras tanto, su matrimonio se caía a pedazos y empezaría a salir sola en las fotos, y todo era muy notorio. Hasta que el 20 de noviembre de 1995, justo en el aniversario de bodas de la reina, Diana le da un golpe fatal a la corona, dando una entrevista inédita en el canal más importante de Inglaterra, revelando todos los secretos de su vida, de su matrimonio, y criticando a la familia real. Éramos tres en este matrimonio. Había demasiada gente. Declaraba Lady Di en dicha entrevista, la cual fue grabada en secreto. Bueno, hubo tres de nosotros en este maravilloso, así que fue un poco pesado. La emisión fue vista por más de 20 millones de británicos, y considerada como la entrevista del siglo, ya que muchos periodistas habían intentado entrevistar a la princesa sin éxito. En ella, Diana habla de la infidelidad de su esposo, y reveló por qué se había separado de Carlos. Lady Di explicó todo lo que había ocurrido en su vida antes, durante y después de su matrimonio con el príncipe Carlos. Las infidelidades de él, su papel como madre, su rol en la corona, el aislamiento al que se vio sometida, etc. Cinta Pujos admitió su relación con el capitán de caballería, James Hewitt. Ella remetió contra la familia real británica, provocando un gran escándalo. Jugué con fuego y me quemé, afirmaba la princesa. Todo esto llevó a que en agosto de 1996, después de 15 años de casados, Diana finalmente se divorciara de Carlos. Después del divorcio y el desdén familiar que todo esto provocó, Diana se aisló nuevamente. Después de lo ocurrido, le fue retirado el título de Alteza Real. Pero no fue la reina Isabel II quien insistió en quitárselo, sino el propio Carlos. Sin embargo, sus obras humanitarias asociadas a su calidez de persona, su sonrisa franca, carácter tímido y fuerte a la vez, la convirtieron en la princesa del pueblo. Lamentablemente, poco tiempo después, el 30 de agosto de 1997, Diana falleció a la temprana edad de 36 años, en un trágico accidente automovilístico, cuando huían de un paparazzi junto a su pareja, el egipcio multimillonario Dodi Al-Fayed. Cuando salía con Dodi Al-Fayed, su conducta era vergonzosa. Su trágico fallecimiento sacudió y paralizó al mundo entero. Todos lloraban a su princesa de corazones. Incluso la reina en contra de su voluntad y obligada por el pueblo, le tocó hacerle un funeral real, digno de una princesa y un discurso en su homenaje. Primero, quiero rendirle tributo a Diana. Era un ser humano excepcional. En las buenas y en las malas, nunca perdió su capacidad de sonreír y reír, ni de inspirar al prójimo con su calidez y bondad. La admiraba y la respetaba, por su energía y compromiso con los demás. Lady Di será recordada como una mujer fuerte, que salió del molde de princesa y llevó esperanza a la gente, tocando la vida de muchos. Y dejándonos un gran mensaje y un ejemplo de que a pesar de que la vida se te muestra indiferente y triste, siempre encontrarás una sonrisa y felicidad en las personas que menos piensas. Todo esto se origina en el matrimonio. Ahí es donde comenzó el problema. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.